Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, 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 gracias una vez más por estar en estos interactivos de Tarot, mi cielo, gracias a toda la gente hermosa que se ha agregado a este canal, activar la campanita, activado, ha compartido, se ha sumado a la página también de Sin Divel Tarot, en Facebook, en Instagram también, gracias también a toda la gente que me sigue en mis redes sociales, gracias, gracias infinitas por su colaboración, por lo que me platican, por sus historias, y bueno, mi cielo, lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a hacer un interactivo que Marisol me lo pidió, que si habrá comunicación con mi persona especial, para quien no sabe, estoy prendiendo Palo Santo, Palo Santo es buenísimo para alejar las malas energías, ok, y todos los espíritus chocarreros que se puedan manifestar en esta lectura, ok, y también como lo prometido es deuda a mi cielo, tengo historias que contar, ¿se acuerdan que hay un concurso que en el momento que tengamos a los seguidores a 30 mil, yo voy a sortear tres oráculos cielo, dos oráculos, perdón, un oráculo que es el de la bruja moderna, que me encanta porque es hombre, hombre, mujer, 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 hombre, o sea, es de todos los estados del amor del ser humano, que es padrísimo, y aparte está muy milenial, ok, y tengo también el tarot romántico, en donde tú vivas, a mí no me importa si vives en Timuqtú, yo te lo voy a enviar, y también está un tercer ganador, que pues si tú ganas, yo te voy a regalar una canalización gratuita, ok, bueno, mi cielo, vamos a comenzar, voy a empezar a leer la primera historia que me han mandado, ok, me pidieron algunos confidencial, ok, entonces, pues bueno, algunos no los voy a leer, porque me pidieron, sabes que Cindy, no los leas, y otras personas me dijeron, bueno, sí, Cindy, sí te lo permito, así que voy a empezar con la primera historia, en realidad, ha sido poco el tiempo, pero hemos vivido muchas cosas, yo te leo esta historia, mi cielo, porque voy a empezar a leer historias, cada que empiece un video, ok, en mayo del dos mil diecinueve, necesito que tú votes y me digas cuál te gusta más, en mayo del dos mil diecinueve empezamos una relación y la llevamos tan rápido, que conocimos a nuestras familias, es la primera persona que yo presento a mi familia, esto llevó a que mi papá dejara de hablarle, mi relación con mi papá se fracturó desde que yo salí embarazada a mis diecisiete años, muy poco me dejaba acercarme, ahora es casi nula, la comunicación y yo vivo en su casa, la relación con mi pareja era bonita, era un hombre amoroso y súper chiquión, como te comenté, la relación la llevamos bastante rápido y yo cegada de amor, para noviembre dos mil diecinueve en un pleito por mis celos de loca, así decía él, terminamos y yo saqué mis cosas de él, a los dos días él ya había metido otra chica ahí, y para los seis días ya tenía una relación con ella, antes de que yo me enterara, pues le rogué regresar y él mostró los mensajes a esa chica y me sentí súper humillada y decidí alejarme, ahí es cuando caí en cuenta que yo me había enamorado tanto, dejé todas mis amistades, trabajo prácticamente todo para que él era muy celoso, estuviera bien, en ese tiempo de relación él conoció a mi hija, mi hija lo quiere muchísimo y también yo me endeudé muchísimo para ayudarlo económicamente, ya que yo no trabajaba, pues él me decía que consiguiera, decía que consiguiera y que él pagaría todo, como la semana de él haber iniciado una relación con esta chica, ella se regresará, se regresa a Estados Unidos y él sigue buscándome, pero tipo a escondidas, pues yo sabía que era por esa chica y él me insistía tanto, me endulzaba el oído que él creía y al otro día estábamos peleando, al yo estar en esta situación, que me confundía con palabras lindas y estando con ella, aunque fuera a distancia y el caer en cuenta de que dejé de vivir mi vida por vivir en él, caí en depresión, en grado de no salir de mi cabeza los pensamientos suicidas, así tuve casi todo diciembre, enero 2020, mi madre se enferma súper grave, yo la tenía que cuidar en el hospital y él siempre estuvo ahí apoyándome, no tenía cabeza ahí para nada, más que la salud de mi mamá, que en todo momento nos decía que era posible que muriera, él me enseñó unos mensajes donde había dejado a la chica y que todo había sido por obtener la ciudadanía, continuamos nuestra relación, pero ya súper fragmentada, yo ya no confiaba en él, él actuando muy inmaduramente, nuestra relación se volvió muy tóxica, golpes, dramas, muy muy fea, hasta que inicio del mayo él me golpeó muy feo, yo lo dejé y él seguía buscándome y llorándome, en una ocasión, como las dos semanas accedí a verlo, me volvió a pegar y amenazar, yo lo demandé, él me decía que estaba en mi derecho, que él estaba arrepentido y si tenía que pagar con sangre, lo haría, él tiene una labia súper buena y yo soy muy tonta, no proseguí la demanda para que él no tuviera antecedentes penales y pudiera pagarme, ya que para el momento yo debía casi 80 mil pesos y tenía toda la gente sobre mí y yo seguía teniendo comunicación, me abandonaba muy poco y me manipulaba con mi hija, me ofrecí un día a comer juntos y yo ya tenía ni un peso para comer, yo y mi hija pues accedía él todo el tiempo jurando amarme, etcétera, yo queriendo estar con él pero desconfiada, deprimida y con baja autoestima a inicios de junio, yo lo notaba raro, amoroso pero raro, fui a su casa de sorpresa y me topo con una chica, me dice ser la novia y tener una semana con él, ya con todo como me sentía eso me deprimió otra vez al grado de quererme matar, me quemaba, pegaba yo sola pero nunca me animé como tal a intentar el suicidio, él me pidió mil veces perdón hasta que hasta se tatuó mi nombre, la chica se fue de su casa y luego regresó y así están, yo no sé en realidad la situación esa ya que ella me dijo también que no estaban ya juntos, ok, el día de hoy me insiste a estar juntos, yo ya no confío en él, si lo acepto es porque no tengo ni para comer, yo vivo con mis papás, mi padre no me hable y mi madre todo el tiempo está de malas por lo que debo, no consigo trabajo ya que el lugar donde vivo es turístico y por la pandemia casi está cerrado, todo está cerrado, yo ya me cansé de ser manipulada, soy consciente que eso hace conmigo pero a veces quisiera que fuera verdad que me ama, en persona lo rechazo y llora, yo quisiera ser mala, yo quisiera poder decirle no y no sentirme culpable, quisiera no tenerle compasión, a veces creo estar tan falta de cariño que siento sus besos, lágrimas y palabras reales, veo interactivos y lo que me resuena dice que me ama, que son situaciones que debemos pasar, a veces quiero dejar de ver pero es la única forma donde encuentro un poco de tranquilidad. Bueno, esta es la primera historia para el concurso de Sindivel Tarot, te recuerdo que puedes mandar tu historia por YouTube, si es demasiado larga me lo puedes mandar a mi página sindivel.ca, te agradezco de todo corazón tu confianza, obviamente este es anónimo y esta es la primera historia, tú puedes votar y bueno, vámonos con la pregunta, esta se apagó la vela, Dios mío, se apagó la vela, bueno, se apagó la vela, esto estuvo muy fuerte y voy a poner aquí otra vela que tengo, pues, estuvo muy intensa esta lectura de esta chica, muchísimas gracias corazón por abrirme tu corazón y abrirle el corazón a todas las personas que son parte de este sitio mágico del corazón, te abrazamos con el alma cielo y no estás sola, créeme, créeme que he vivido y he sentido lo que tú has sentido, no estás sola cielo, eres un ser maravilloso y bueno mi cielo, vamos a comenzar, se comunicará conmigo mi persona especial, habrá comunicación mi persona especial y yo, esa es la pregunta mi corazón, tenemos tres opciones, tenemos opción de tortolita, tortolita, ok, esos animalitos grises como tipo palomitas, pero chiquitas, o cocorita, tortolita, opción dos, cuarzo rosa que me dieron mis sobrinos que tanto amo de aquí de Canadá, sobrinos políticos, y la tercera opción es, creo que es de paloma, venía en un libro de metafísica cuatro en uno, de mi mamá, así que bueno, tú eliges opción uno, opción dos, opción tres, comenzamos mi cielo, habrá comunicación, bueno, yo simplemente separé varios bonchecitos, mi cielo, ok, y vamos a utilizar el tarot de Frida Kahlo, que créeme que me decepcioné un poquito, no sé cuántos tarot de Frida Kahlo hay, creí que iba a venir un poco más artístico, pero no, a lo mejor porque es un poco quebeco este, no es porque no haya arte en Quebec, sino lo hizo una persona que no es mexicana, creo, si me equivoco, disculpen mi ignorancia, pero me decepcionó un poco este tarot, pero lo importante es el significado, ok, mi cielo, ok, no importa de dónde venga, lo importante es el arte, y bueno, no es mi copa de té, pero no está mal el tarot, ok, vamos a ver qué te dice aquí la opción número uno, habrá comunicación con mi personita especial, habrá comunicación con mi personita especial, es pluma negra o pluma de cocorita, ok, aquí lo vamos a poner, vamos a ver, volverá mi persona especial, habrá comunicación, ok, aquí la ponemos la pluma, comenzamos reina de espadas reina de pentáculos siete de copas caballo de oros la estrella, lo subo para que tú puedas ver el arte y la carta de el emperador al final del mazo me habla el as de espadas y me habla el cinco de espadas bueno, corazón, aquí yo veo situaciones muy complicadas me habla aquí mucho situaciones de mujer, mujer te voy a decir las opciones que estoy viendo aquí relación mujer, mujer hombre, hombre estoy sintiendo también para otro grupo una relación de gente que no ha que no está claro en sus emociones alguien muy picaflor alguien muy mujeriego hombre riega siento aquí una energía de alguien de un de dos de dos personas peleando por alguien ok siento también aquí la energía de virgo, tauro, capricornio y gémini, libra o acuario siento aquí una energía de Aries un emperador alguien empoderado sentado observando pero no sabe qué decidir no sabe qué hacer si habrá comunicación mi cielo pero siento que esta comunicación va a ser un poco dolorosa es una comunicación que sí se va a manifestar pero va a ser una comunicación un poquito lastimera yo siento aquí que no hay confianza aquí yo siento que tú tienes mucha esperanza que regresen pero esta persona te ha lastimado tanto que la confianza está muerta o sea ahorita yo te siento que si anhelas mucho a esta persona y la extrañas esta persona también te extraña y te piensa pero honestamente siento que se fue quizás hasta sin despedirse o te llegó a decir palabras muy duras mi cielo tú también le llegaste a decir palabras muy duras mucha gente me dice es que yo nunca le he dicho nada es que a veces no necesitas decir nada mi cielo a veces el callar también es una agresión pasiva mi cielo el callarnos el decir el no decir cosas el mandar mala vibra el enojarnos el no soltar entonces mi cielo aquí yo siento mucho enojo mucho mucho enojo siento también oportunidades buenas hay amor aquí yo veo cariño aquí yo veo sentimientos pero también mucho dolor sí va a haber comunicación pero va a haber una comunicación complicada no va a ser muy asertiva voy a sacar tres cartas del tarot ruida este tarot tan vikingo tan violento les dije que era violento mira mi corazón sí va a haber una comunicación como yo te mencioné uno dos tres cuatro cinco sí va a haber comunicación como yo te mencioné pero una comunicación dolorosa aquí yo siento siento a alguien que está muy sumiso quiero que veas cómo está esta chica con este hombre está en una posición de sumisión y este hombre como muy en su en su papel ¿no? yo siento aquí mucha tristeza uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho aquí yo siento tristeza anoche sin dormir sí va a haber comunicación pero es una una comunicación que no vas a salir muy contenta de esta plática yo siempre he dicho es mejor que no se comuniquen a que te hagan tortura china yo siempre he dicho eso entonces pues yo sí veo que va a haber un un puente aquí pero va a ser un puente que no sé si a ti te convenga contestar o hablar a veces hay que dejar que esta persona reaccione vamos a ver qué te dice los ángeles del romance qué te dice también de consejo los maestros ascendidos de seekers of light y qué te dice aquí los mundos ocultos como mensaje habrá comunicación pero una comunicación dolorosa me dice como consejo quédate optimista acerca de tu vida amorosa los pensamientos positivos y la fe te van a traer romance aquí me dice que te pongas en oración que te pongas a pedirle a Dios que te transmute este dolor empieza a visualizar que esto se va a calmar también yo te digo mi corazón si tú estás en coraje si tú estás en resentimiento si tú estás en ira eso mismo vas a traer yo necesito que te calmes yo necesito que te tranquilices opción número uno y todo se va a mover de manera positiva y bueno el mensaje aquí pídele a Dios pídele a los ángeles equilibra perdona recuerda que nadie venimos con un libro de hacer las cosas de la manera perfecta cada quien reaccionamos con el dolor que vivimos mi cielo y a veces la gente nos lastima no porque ay mira te lastimo se están lastimando al final ellos mismos dan lo que tienen en su alma y el maestro ya me dice la presencia del despertar me dice el universo está contigo me dice usa una como una pashmina usa un trapito usa algo que te cubra el pecho o la cabeza para protección y amor y fíjate como tiene aquí algo en el pecho en el chakra del corazón y me dice el espíritu del agua el número cuarenta y tres me dice mucho número cuarenta y tres me dice emociones y memorias la vida y la fuerza aquí yo siento mi cielo mucho una energía de agua cáncer piscis escorpión siento aquí que me dicen es importante que limpies tu energía me dice es importante que fluyas me dice aquí en cada cuerpo del agua me dice hay espíritus que no se pueden ver me dice en cada charco en cada lago hay espíritus en cada lugar en cada fuente hay un espíritu donde hay mundos ocultos que vienen a darte fuerza hay una presencia en esta agua el agua es inteligente y siente nuestra fuerza y nuestra energía nos da vida el agua es un elemento que tiene historias memorias emociones y misterios de la psique ahí está el espíritu y te estamos pidiendo considerar tus propias emociones y tus propias memorias y que te conectes muy profundamente con el agua trata de bañarte donde en una pequeña piscina si hay mar métete al mar métete pon ahí si tienes un jacuzzi o si tienes ahí alguna bañerita pon esa bañerita con agüita con sal y trata de meditar recuerda que el agua son las emociones mi cielo el espíritu te dice que es importante que estés escuchando los mensajes que te están mandando te estamos mandando la vitalidad necesaria y un balance emocional te estamos pidiendo que sanes y entiendas como todo está emanando que es lo que me preguntan que es lo que yo estoy que es lo que yo estoy reteniendo en mi vida que ya no me sirve que es lo que yo estoy dando a los demás que me están ofreciendo esto y yo no estoy hablando de material cielo me dice yo me estoy aprendiendo a moverme y estoy causando una un estado no limpio o no claro que es lo que estoy ofreciendo para que esta situación esté pasando en mi vida ok esta es la opción número uno me dicen si te comunicas con tu persona especial llévatela tranquila siempre digo no reproches ok ya cuando lo tengas enfrente hablas por mensaje evita todo eso mi cielo ok esta es la opción número uno ok la hacemos a un ladito vámonos con la opción número dos habrá comunicación con mi persona especial opción número dos cuarzo rosa que me los dieron mis chiquitos lindos mis sobrinitos que tanto amo y bueno habrá comunicación con mi persona especial vamos a revolver enfrente de ti habrá comunicación con mi persona especial habrá comunicación con mi persona especial habrá un acercamiento habrá comunicación una una señal de humo algo ok el loco dos de copas wow la carta del caballero de espadas sota de espadas perdón sota de espadas la carta de el siete de bastos la carta de la sota de oros y la carta de el rey el rey de bastos reina de bastos al final del mazo me habla el siete de pentáculos y la carta de el seis de bastos mira mi cielo yo sí siento que va a haber una comunicación yo siento aquí muchísimo amor muchísima pasión gente muy impulsiva gente que tienen una gran historia de amor una gran historia fuerte en cuestiones amorosas siento también aquí mensajes texto de repente tú vas a estar caminando vas a estar haciendo tu día a día y vas a recibir pum un mensaje cielo ok siento también aquí ay deja limpio un poquito porque está súper sucia la cámara siento también aquí alguien aries leo sagitario siento la energía de alguien que está al pendiente de tus pasos al pendiente de lo que tú estás haciendo y me están diciendo sí sí va a haber una comunicación pero estoy sintiendo alguien que ha esperado mucho tiempo siento alguien que ha tenido idas y venidas idas y venidas me dice vas a tener la victoria va a haber comunicación aquí hay mucho amor aquí hay malentendidos aquí hay personas que no han hablado muy claro y siento aquí la tirada más limpia aquí me dicen si va a haber una comunicación y una comunicación bonita va a haber algo pero también aquí me dicen alguien que le cuesta trabajo expresar estoy sintiendo alguien muy impulsivo estoy sintiendo a alguien muy apasional muy agresivo pasivo pero me están diciendo si va a haber una comunicación y se va a hablar de algo de dinero ok y va a haber una victoria vamos a ver qué te dicen los vikingos mi cielo vamos a ver qué te dicen los vikingos ya saben cómo son no andan con cositas ok bueno qué tirada aquí me dice definitivamente los caminos están abiertos y están bendecidos va a haber una comunicación tus guías te van a ayudar tus guías te van a proteger pero aquí me dice hay gente que no los quieren juntos no le platiques a nadie que hay un acercamiento el mal de ojo mi cielo existen las envidias y no es algo que yo estoy inventando ay eso lo voy a poner al palo santo porque de verdad que las envidias pueden quemar cualquier relación pueden destruir todo por eso les digo la relación que ustedes tengan secreta clandestinas amiga con derecho nadie tiene el derecho a juzgarte mi cielo nadie tiene el derecho a juzgarte no son dioses todo mundo tenemos cola que nos pisen así que tú siéntete siempre orgulloso esto es para un grupo yo sé que no es para todos aquí yo siento gente que se oculta me dice aquí alguien que los puede quemar en hoguera le estoy hablando metafóricamente hablando me dice aquí un ofrecimiento de dinero aquí yo veo un grupo que va a ofrecer dinero uno dos tres cuatro cinco seis va a recibir algo me dice va a recibir algo y muy alegre me dice y en la noche va a recibir para un grupo va a recibir en la noche un mensaje o una comunicación para otra persona siento que va a ser en la mañana en la madrugada y alguien va a tocar una puerta ok mi cielo estoy sintiendo mucho una gran puerta y me dice los caminos están abiertos y puede haber una reconciliación muy bonita mi cielo muy bonita aquí veo mucha gente que le gusta mucho la naturaleza y me vuelven a hablar mucho del agua cielo pero me dicen cuidado porque hay vigilancia vigilancia ok vamos a sacar una carta claro que va a haber comunicación vamos a ver que nos dicen los mundos ocultos ok bueno me vuelven aquí decir noche va a haber un grupo de personas que van a tener una comunicación de horas platique y platicar y platicar y platicar y me dice el Espíritu Santo espera milagros que bonita tirada opción número 2 cuarzo rosa acuérdate que lo único real hay disculpa mis dedos chamagosos que se me pusieron sucios por el palo santo lo voy a quitar porque se ve disgusting me dice el Espíritu Santo espera milagros acuérdate que lo único real es el amor los milagros van a ocurrir naturalmente el Espíritu está en tu espalda te estoy protegiendo ok y me dice tu amor está ascendiendo a un nivel más alto de compromiso aquí yo siento gente que hasta se va a casar mi cielo se va a casar se va a comprometer y enhorabuena para ellos y me dice el camino ok el camino dirección propósito y cambios aquí yo veo muchos cambios opción número 2 gente que se va a comprometer gente que va a dejar una relación me entró una llamada pero ya lo puse en modo de avión como les mencionaba aquí yo veo gente que se va a comprometer quito mis manos porque están llenos de chamagocerío y no se ve muy cute que digamos me dice tú sabes muy bien a dónde ir tú sabes muy bien que es tiempo de irte me dice tú sabes muy bien que esto se ha acabado me dice este es el momento que puedes sentirte con nerviosismo y que te puedes sentir que te vas a integrar hacia un nuevo círculo hacia un nuevo camino y es momento de tomar un nuevo lugar el camino puede parecer distinto y claro para aquellos que no conocen el mundo oculto pero tú debes de hacer una pausa antes de continuar tus ojos humanos no siempre pueden ver el camino pero tienes que continuar con el camino de tu alma escuchando tu alma y continuar esta jornada como sea donde tú estés tú tienes que saber que tienes que tomar un nuevo camino puedes sentir resistencia y que te niegas a moverte tú puedes seguir en este camino puedes correr y regresar atrás para esconderte en cualquier tiempo en cualquier momento pero todavía seguirás en el camino no vas a hacer ninguna equivocación querida o querido tú no tu alma sabe qué es lo que debes de hacer y todo debe de ser escogido en la dirección de tu espíritu nosotros estamos guiando para el lugar más amoroso para ti no es una fantasía no es un sueño no estás loco no eres egoísta como humano estamos llamándote a este mundo en la dirección que tú tienes la mayor expresión de tu verdad confía en este tiempo porque el camino te puede llegar a sentir oscuro y puedes pasar un puedes pasar por un bridge ay Dios mío por una puente me dice y te vas a enfrentar a la dirección correcta sigue adelante te estamos guiando en cada paso me dice solamente pon los pies sobre la tierra puedes sentir que vas a escalar montañas y te puedes sentir en todas las direcciones solamente recuerda que nosotros te amamos y tienes mucha sabiduría y tienes que ir hacia donde es tu destino ay Diosito santo y tu afirmación en cada espacio que yo doy la dirección de mi alma me está llamando uff que tirada opción número 2 oh my god uff se me pone la piel erizada mira nomás mira 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 piel de gallina ok gums pums vámonos con la opción número 3 a la plateada a la plateada yo digo que es de paloma o ángel plateado vamos a pensar que es de un ángel plateado vamos a retirar y vamos con la opción número 3 paloma palomón ángel plateado está bien bonita ok y bueno la encontré en un libro metafísica cuatro en uno muy recomendado que mi mami tenía desde hace mucho vámonos con las cartas de frida calo opción número 3 corazón recuerda que lo que no te resuene suéltalo esta es una tirada generalizada puedes ver las tres opciones y la que vibre más para ti ok si quieres una lectura personalizada escríbeme a sindivel a sindivel punto ca o a mi whatsapp me quedan dos o tres citas para septiembre mi cielo ok gracias a ti por tu confianza gracias por confiar en mi mi cielo gracias porque para mí tú eres el mejor regalo del universo el que tú estés ahí en donde tú estés me hace sentir menos sola me hace sentir acompañada eres un ser increíble de luz ok vamos a ver mi corazón habrá comunicación opción número 3 esta salió brincada la luna el ocho de oros sota de copas haz de copas dos de espadas y reina de copas al final del mazo me habla el mago y la carta del cuatro de bastos bueno mi cielo aquí yo veo que hubo mentiras aquí me están marcando una situación económica que va a mejorar estoy viendo aquí a alguien que piensa mucho en ti y tanto tú piensas en esta persona esta persona piensa en ti aquí siento que hubo cosas ocultas francamente cosas que no fueron muy claras cosas que no no se hablaron como se tenían que hablar siento también que hubo intromisiones aquí hay muchos sentimientos pero a la vez muchas dudas aquí yo siento dudas no solamente por parte de tu persona especial puede ser dudas también por parte de ti siento aquí una fuerte energía de cáncer piscis escorpión siento aquí gente casada para un grupo gente juntada o que viven en unión libre o que viven en pues con alguien como lo quieras definir siento aquí también amigos con derecho para un grupo siento otro grupo que tiene doble vida tengo otro grupo que estoy sintiendo que viene esta persona con todo con muchas emociones esta persona muere de amor por ti esta persona te adora aquí yo siento gente que trabaja como empresario que trabaja como empresaria o que es entrepreneur que tiene su propia empresa que tiene su propio negocio siento también aquí energías muy fuertes de la creación aquí siento mucha gente que le encanta todo lo que es las energías siento también aquí muy fuerte nuevos compromisos que se avecinan si va a haber comunicación mi cielo y comunicación con amor comunicación mágica comunicación intensa la unión de los cuatro elementos se puede bajar de lo alto a lo bajo toda la energía positiva vamos a ver que te dicen los vikingos que ya sabes que no andan con cosas esta persona te adora y la respuesta sí sí habrá comunicación comunicación acerca de dinero comunicación acerca de casas comunicación acerca de bienes inmuebles me dice mucho otoño ok otoño para algunos para algunos primavera yo sé que en algunas partes del mundo estamos volteados el hemisferio norte el hemisferio sur es diferente algunos ya están pasando a la primavera o van a pasar a la primavera entonces y algunos ya estamos pasando otoño verdad entonces aquí me están diciendo cuando venga otoño cuando venga otoño esta situación se va a mover y y si no decimos una estación yo diría que alrededor de septiembre octubre noviembre ok máximo diciembre ok aquí me dice una comunicación acerca de una deuda aquí yo veo dinero que se va a recibir aquí yo siento abundancia sentimientos emociones y no sé por qué me vino a la mente esta frase los cántaros entre más vacíos más ruido hacen aquí me dice no estés escuchando y no le platicas a todo mundo tus sentimientos tus emociones aquí yo veo también temas inconclusos que se van a concluir y alguien que te va a llegar con un dinero yo siento aquí una energía muy muy propositiva mucho amor en esta tirada bastante bastante amor me habla también malentendidos malentendidos porque como que alguien que exigía mucho también aquí siento una energía de alguien muy celoso muy celosa muy celoso y me dice la energía la confianza está totalmente rota pero bueno se puede volver a construir si las dos partes están están de acuerdo ¿verdad mi cielo? vamos a ver qué te dicen los mundos ocultos sobre esta situación las tres opciones si hay comunicación pero la que se me me siento que va a estar un poco más complicada es opción número uno el secreto y que les había dicho relaciones secretas me dice el secreto lo desconocido lo misterioso y el cuestionamiento aquí me dice alma gemela si este es tu alma gemela muestro y me habla la esperanza y me dice y me vibra mucho un viernes no sé por qué me dicen viernes viernes o lunes viernes o lunes el amor y la aceptación amate el amor es tuyo reconoce la divina palabra escoge amorosos pensamientos yo siempre les digo mis corazones si vibramos en bajo y en depresión no se va a manifestar y alejas más a la persona ponte a hacer cosas que te gustan un nuevo hobby un trabajo haz un nuevo negocio qué sé yo cuál es el mensaje de los espíritus me dice nosotros caminamos a través de este mundo y ella también a nuestro lado nosotros liberamos el entendimiento y nosotros podemos medir con nuestra mente y nuestro tiempo nosotros clamamos y deseamos conocer que deseamos entender que la razón hay diferentes en el universo pero la verdad está en nuestra mente y es la única manera de conectarnos al entendimiento al entendimiento que nos da tiempo entonces abraza el entero misterio que está en tus en tus manos me dice déjate fluir y me dice permítete cuestionarte y buscar me dice es importante medir la experiencia y liberar el querer controlar la situación que está viviendo me dice los registros akashicos los registros akashicos de nuestra alma están ahí me dice y pueden volver a sentirte que te sientes loco o desesperado porque de repente van a venir visiones me dice abraza lo desconocido y acepta los secretos aquí hay secretos me dice pregúntate qué es lo que te permites y qué es lo que no vas a poder permitir no dejes que pase más allá de tus límites enfócate en las leyes de lo que puedes trabajar y acepta la presencia del alma me dice vienen expresiones para ti ok y me dicen aquí yo soy una pieza del misterio de mi existencia y yo exploro y descubro los más grandes secretos y la vida que debo de explorar aquí yo siento secretos que van a salir a la luz y veo un anochecer y veo mucho un ánima un espíritu de una mujer ok este es la lectura mi corazón como siempre te digo si no resuena contigo déjalo pasar déjalo ir déjalo que a otra persona le sirva mandar buena vibra buena energía porque pues mi cielo todo mundo hemos estado arriba todo mundo hemos estado abajo y ayudarnos los unos a los otros el que nos sirve para servir no sirve para vivir entonces mandar buena energía a todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles los abrazo con el alma gracias por sus historias te comento que este concurso termina en septiembre y van a ser entregadas las cartas a sus debidos dueños y a quien deba detenerlos les mando muchos besos y amores gracias por ser parte de esta comunidad namasté gracias 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 gracias